El 9 de agosto llegaron en horario de la tarde unas acciones de personal informándole puntualmente, son tres médicos del Teodoro Maldonado Carbo de lo que tenemos información hasta ahorita una nefróloga, un intensivista y un neonatólogo informándole de la compra de renuncia obligatoria amparados en el literal K del artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicios Públicos tenemos evidencia de dos médicos del Seguro Social Campesino también hasta donde conocemos hay de igual manera otros profesionales afectados administrativos y también funcionarios que les han comprado la renuncia obligatoria ¿Qué es lo que nos llama a nosotros la atención y por qué estamos haciendo las denuncias públicas? Primero, que ya no es sorpresa quien dirige ahorita la Seguridad Social, quien preside el Consejo Directivo de Líaz es Richard Espinosa que es el mismo protagonista del año 2011 cuando con el Ministerio de Relaciones Laborales se hizo la compra de renuncias obligatorias a todos los funcionarios del Ministerio de Salud de millones de instituciones públicas pero en el año 2011 se decía que eran malos funcionarios que no asistían a su jornada laboral que incumplían con los parámetros dados por la autoridad que algunos hasta cobraban consultas o sea, se dijo de la A a la Z para separar a esta gente entonces, en esta ocasión lo que nosotros queremos es que se transparente el proceso porque tenemos evidencia de que hay un sesgo en la designación o sea, esto está siendo a dedo discrecionalmente en las unidades de salud de la seguridad social para ponerte un ejemplo la denuncia que nos hacen los médicos del seguro social campesino que voy a recortar sus nombres ellos nos dicen que les ordenaron por la supervisión del seguro social campesino que estaban en la obligación de limpiar sus unidades médicas o sea, que tenían que hacer tenían que barrer, trapear, dejar limpio el sitio de trabajo y ellos se opusieron puntualmente dos médicos del seguro social campesino tomaron medidas por escrito en oficio rechazando la medida que les quería hacer impuesto o sorpresa, justo a los dos médicos que reclaman son a los que les llega la acción de personal con la compra de renuncia obligatoria el viernes también el día viernes, correcto en el seguro social campesino acá en el Teodoro Maldonado en el caso del neonatólogo en todo caso puedes averiguar en el Teodoro Maldonado quiénes son los afectados neonatólogo de más de 20 años de trabajo en el Teodoro Maldonado Cargo antiguamente jefe de servicio no tiene una sola mancha en su hoja de vida no tiene ningún llamado de atención y sin embargo le llega y mira hasta donde llega la gravedad del caso este neonatólogo estaba de vacaciones y le hacen llegar la acción de personal a su domicilio o sea, ni siquiera en el sitio de trabajo o sea, para que vean hasta donde llegue el abuso entonces lo mandan con una delegación de representantes del IES al domicilio de este doctor en Bellavista le llega la notificación de que ya no puede estar trabajando en el seguro social con la famosa compra de renuncia obligatoria entonces, insisto, nosotros creemos que hay una discrecionalidad en esta compra de renuncias porque no hay un proceso establecido entonces queremos que se demuestre qué faltas han cometido este personal para ser separados sabemos que hay cargos administrativos por ejemplo, un representante de los trabajadores del Teodoro Maldonado o sea, un tengo tenido licenciado en derecho que fungía como director de una asociación de trabajadores de ahí también él fue víctima de la cesación ¿Eso serían tres médicos y otro, un tercero? Hay algunos trabajadores más el tema que a mí me atañe que es el tema de los médicos son tres reclamamos estérgicamente por la medida como se ha tomado si hay sanciones contra estos médicos si ellos han incurrido en alguna falta hay otros mecanismos como el sumario administrativo hay varios procesos que se pueden tomar para separarlos de la institución y no la compre renuncia y si ya la hicieron que se demuestre por qué razones porque hay un sesgo político en este tema o sea, están obrando en contra de gente puntual dicho de otra manera o sea, les han dado la autoridad a las unidades para decir el que te caiga en malo está en contra, sácala